Bueno, pues nada, acabo de alucinar. Ha perdido el móvil, me ha cogido por la calle, yo soy un taxista y nada, pues me ha dicho más o menos por dónde estaba el móvil y hemos ido persiguiendo la situación del móvil y lo hemos encontrado en mitad de Madrid, o sea que... O sea, hemos cruzado todo Madrid... He alucinado. Después de un rato le iban diciendo por dónde estaba y lo hemos encontrado. Alucinante, eh. Yo no sé qué aplicación será esa, pero mañana la quiero. Alucinante. Chao.